A mí se me había olvidado esto ya que había dicho el Papa de los ocho minutos, pero ayer por la tarde estaba en el Vaticano, hicieron la visilia de San Pedro en el Vaticano y el predicador tardó 7 minutos 46 segundos y dice ahora no tengo excusa. Bien, estamos celebrando en esta víspera del domingo ya, pero hoy coincide que nos introducimos, que vivimos esta gran solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo, que es una fiesta que nos hace sentirnos de una manera muy especial, vivir de una manera especial el hecho de que formamos parte de la Iglesia, que no caminamos solos, que somos herederos de aquel testimonio que dieron los apóstoles y que de entre todos se ve de una forma especial, de una forma magnífica en la vida de Pedro y Pablo. Y esta fiesta tiene muchísimas connotaciones, muchísimas, muchísimas, muchísimas. Pero ayer justo en esta homilia que os comentaba, el predicador, que era don Fabio Rosinia, algunos habéis leído algún libro suyo, hablaba, porque había estado él haciendo la novena durante los nueve días anteriores, y hablaba de cómo lo que ha hecho Dios en Pedro y en Pablo es lo que quiere hacer en cada uno de nosotros, que es transformarnos en un hombre, en una mujer nueva, hacer en nosotros una nueva creación, hacernos pasar del infantilismo en la vida y en el espíritu, no he entendido en el buen sentido, como dice Jesús, de hacernos como niños, hacernos pasar de una inmadurez en nuestra forma de vivir, a vivir en una madurez, en una consistencia, a vivir la vida con el peso que lleva. Y esto no significa vivirla tristes o enfadados, sino vivirla en seriedad, que significa vivirla en plenitud, vivirla en alegría, vivirla en santidad. Porque claro, nosotros vemos a Pedro y Pablo, y si, pues, algunos habéis puesto hoy imágenes en estados de WhatsApp, algunos habéis enviado también felicitaciones a los Pablos, a los Pedros, no sé por qué hay santos que felicitamos más que otros. El día de Santa Elvira no entras a... A ver cuántas Elviras conozco. Algunos sí, pero muchos no. El día de San Pedro y San Pablo es como un día que todo el mundo dice, a ver cuántos Pablos conozco, voy a mirar un WhatsApp. Y lo enviamos allí. Pero en estas imágenes ves a Pedro, ves a Pablo, si vas al Vaticano, ves a San Pedro vestido con capa pluvial, tiara, en una imagen allí impresionante. Pero ¿quiénes eran estos hombres? Pues mirad, San Pedro, después de todo lo que había vivido con Jesús, era un renegado. Y San Pablo era un perseguidor. La obra de santidad que Dios ha hecho en Pedro y Pablo no ha sido instantánea. De Pedro conocemos todo el proceso por los años que vivió con Jesús y todas las escenas preciosas que nos ha dejado el Evangelio. Y de Pablo, como a partir de su conversión, el primer dato que tenemos de él es que aprobaba la ejecución de Esteban, el primer mártir, y después es su encuentro con Jesucristo, su bautismo y ya toda su vida en los hechos de los apóstoles, toda su predicación y todo lo que cuenta él en sus cartas. Pero es que el mismo Pedro, de quien hoy hemos escuchado que Jesús dice, que él le dice a Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y Jesús le dice, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno la derrotará, es el mismo Pedro que cuando Jesús hace la pesca milagrosa le dice, apártate de mí que soy un pecador. Es el mismo Pedro que cuando Jesús dice, mirad, estamos subiendo a Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser entregado, lo crucificarán, el Tercero y resucitan, y dice, de ninguna manera, Señor. Y Jesús le dice, apártate de mí, ponte detrás de mí, Satanás, que tú no piensas como los hombres, sino como Dios. Es el mismo Pedro que le dice a Jesús, Señor, ¿a quién vamos a acudir si solo tienes tú palabras de vida eterna? Pero es el mismo que le dice, lavarme tú los pies a mí jamás. Y que el Señor le tiene que decir, si no te lavo no tienes parte conmigo. Es el mismo Pedro que dice, daré mi vida por ti. Y el mismo que esa misma noche dice, no conozco a Cristo, no conozco a Jesús, no sé ni quién es, no he oído hablar de él. Es el mismo. Y es el mismo Pedro que tendrá que ser renovado y fortalecido en el amor. Me amas más que estos, apacienta mis ovejas. Pero es que este Pablo era este hombre que quería seguir a Dios, que quería obedecer a Dios, que quería conocer las Escrituras, que conocía la ley de Dios a la perfección. Y que quería vivirla y imponerla a todos. Y es el mismo Pablo que tiene que quedarse ciego, perder la vista, ver que no puede hacer nada y acudir a alguien que no conoce para que le devuelva la vista. Es el mismo que ha tenido que tener un encuentro personal con Cristo. Mira tanto si piensas que no tiene remedio, porque constantemente estás tropezando y cayendo, equivocándote y metiendo la pata, perdiendo las fuerzas y sin saber por dónde salir. Como si eres de los que has intentado y te piensas que crees y puedes. Y constantemente, en el fondo, experimentas que no puedes y te estás cansando ya de ser el bueno de la película. El Señor te dice hoy, a través de su palabra, para mí no hay nada imposible. Yo, de un pescador rudo, puedo sacar un papa. No era el papa, el hombre, sino el pueperidoro. Puedo sacar la roca sobre la que se construye la iglesia. Puedo sacar un santo, una columna, un testimonio. Puedo sacar un amor de tal nivel que entregue su vida por mí. Yo, a un soberbio como era San Pablo, puedo hacerlo humilde y pequeño. Hasta el punto que diga, en cuanto a mí, solo me gloriaré en mi debilidad. Hasta el punto que escuche Pablo, de la boca del Señor, mi gracia te basta, porque mi fuerza se realiza en tu debilidad. Yo te invito a que hoy, viendo a Pedro y a Pablo, tú puedas poner tu vida delante del Señor. Que estas palabras no sean palabras que has escuchado. Que esto no es para que sepas más de San Pedro y San Pablo. Esto es para que, viendo su testimonio de una vida entregada, Pedro crucificado, al revés, Pablo decapitado, en Roma los dos, dando testimonio de Cristo, puedas decir, ¿y yo dónde estoy? Y yo espero que puedas decir, estoy en camino. Si alguno de hoy dice, ¿dónde estoy? Pues ya no necesito nada. Señor, soy santo, soy perfecto, lo he conseguido todo en la vida. Decía Madre Verónica, lo he leído. Pero, no recuerdo dónde lo dijo, decía, hay una cosa peor que fracasar en la vida. Y es tener éxito con la mentira. Un éxito aparente, pero que en el fondo está podrido. Si te situas así, yo te invito a que hoy te pongas delante del Señor y digas, Señor, hazme ver quién soy. Hazme ver mi pobreza, hazme ver que sin ti no soy nada y no puedo nada. Hazme ver que mi santidad no es una obra mía, sino una obra tuya en mí. Ábreme los ojos, Señor, a tantas cosas que a lo mejor estoy haciendo mal y que no veo. Señor, haz que pueda reconocer mi pobreza. Haz que pueda reconciliarme con mi propia debilidad y con la de aquellos que tengo al lado. Haz que deje de pisar a los que tengo alrededor para intentar ser alguien. Señor, hazme ver que soy pobre. Hazme ver que cuando creo que ya lo he conseguido todo como San Pablo. San Pablo tenía muy claro lo que hacía. San Pablo era un hombre de Dios y tenía muy claro que tenía que perseguir a los cristianos. Lo tenía clarísimo en nombre de Dios. San Pablo no tenía dudas sobre su vida, ni sobre quién era Dios, ni sobre cómo era Dios. Lo tenía clarísimo. Y tiene que tener esta experiencia, que siempre se ha expresado como caerse del caballo. No es algo que aparezca en la Biblia, pero se cae de este caballo en el que estás subido, ¿no? De esta prepotencia, de esta soberbia. Si hoy te das cuenta que tu corazón está así, que piensas que no necesitas de nadie a nadie, dile, Señor, tira a mí y a mí también, hazme descubrir que sin ti no soy nada. Y si al contrario, como Pedro, te descubres que no entiendes nada, que el sufrimiento, que la cruz, te da susto, te genera escándalo, no quieres verlo ni de reojo. Si te sientes pobre, que piensas que al ver incluso las maravillas de Dios en tu vida o en la vida de otros, dices, pues, Señor, apártate de mí porque yo no merezco esto, no soy tan indigno. Si te sientes que Dios no puede arrodillarse delante de ti para lavar tus pies, le dices, Señor, a mí jamás. Si has caído en la desesperanza, en la tristeza o en la angustia, a causa del engaño del maligno porque te ha dicho que tus pecados no tienen perdón o que para ti no hay esperanza, ponte también en manos del Señor. Dile, Señor, hazme descubrir lo que descubrió Pedro. Hazme descubrir que tú siempre lo haces todo nuevo, que en ti siempre hay un nuevo comienzo. ¿Y cómo puedes hacer este proceso? ¿Cómo puedes vivir esto? ¿Cómo puedes pasar de ser un don nadie, como era Pedro, o un soberbio, a ser un santo? Y un testigo de la fe y entregar tu vida por amor a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo, en tu vocación, en donde el Señor te llame. Pues no es algo que nadie te pueda convencer, no es algo que nadie te pueda explicar. Le dice Jesús a Pedro, bienaventurado tú, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, esto no lo has aprendido en un libro, esto a ti no te lo han contado, esto te lo ha mostrado Dios a ti, el Espíritu Santo te lo ha revelado en tu interior, te ha hecho vivir de la fe, te ha hecho descubrir el amor del Padre y que tú eres un hijo, te ha hecho descubrir que yo soy tu Salvador y tu Mesías, el camino, la verdad y la vida, el Hijo de Dios. Esto no es algo que se pueda estudiar, aunque se pueda estudiar teología, y no es algo de lo que se pueda convencer, aunque se puede dar testimonio de ello. es algo que solo Dios puede hacer en tu corazón. Igual que en Pablo dice, contaba él en la lectura, no, no era en esta lectura, es en otra, él dice, cuando Dios tuvo a bien revelar su gracia en mí, y entonces tú podrás, como San Pablo decir esto, he combatido el nombre combate, he acabado la carrera, he conservado la fe, y entonces podrás experimentar que, como Pedro, eres liberado de la prisión, que, como Pablo, puedes decir, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que a través de mí se proclamara plenamente el mensaje y lo oyeran todas las naciones, y yo fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me salvará llevándome a su reino celestial. Y podrás dar gloria con tu vida. Yo te invito en esta tarde, cada uno de nosotros, a que podamos ponernos delante del Señor. Mirad, yo aquí voy revestido porque actúo en persona de Cristo, y voy revestido de Cristo para ejercer la misión que Dios me ha encomendado. Los demás habéis venido más o menos guapos en la medida en que el calor nos permite, porque es domingo y nos arreglamos, y nos arreglamos la barba, y nos arreglamos el pelo, y la ropa, y la casa, y el maquillaje, y el pintalabios, y la familia, y todo está muy bien. Y es estupendo. Pero mira, el Señor es el único que sabe realmente quién eres y cómo estás. Ante Él sobran las máscaras. Ponte hoy así, delante de Él. Pedro, cuando recibe esta palabra, se pensaba que ya tenía que dar una talla, y por eso sufre tanto en sus caídas. Porque dice, si yo ya no tenía que caer, si yo ya era. Ponte delante de Él como estás, y le dice, transforma mi corazón, conviérteme, que podamos hoy realmente recibir esta gracia del Espíritu Santo para ser renovados y descubrir que esta renovación que el Señor hace en nuestro corazón no es sólo para nosotros, que no es un regalo que vivimos solos, es un regalo primero, que vivimos en la Iglesia, con el Papa a la cabeza, con los obispos, sucesores de los apóstoles, que son igual de pobres como nosotros. Ayer justo, hablando con un obispo de mérito, estábamos todo el curso, no lo cuento, porque si no se sabe. Pero justo nos hablaba de esto, nos decía, ¿pobrezas? Claro que vais a tener. ¿Luchas? Claro. Dice, ahora tenéis más porque sois más jóvenes. Primero os dijo, a los 50 veréis cómo son menos, pero luego dijo, a los 50, a los 60. Tentaciones, todos los días. Pero las tienes tú, las tengo yo, las tiene Don Enrique Benavent y las tiene el Papa Francisco. Pero es esta la Iglesia donde el Señor derrama su Espíritu Santo y nos hace vivir la fe y nos hace recibir su cuerpo y su sangre. Y segundo, lo vivimos en la Iglesia que tiene la misión de santificar a través de los sacramentos y que tiene la misión de evangelizar. Pedro y Pablo, después de encontrarse con Cristo y recibir la misión, no se quedaron tranquilitos, diciendo, como dice esa canción de Balibán, no más trabajar, gozaré de la vida, pues sé que la tengo muy bien merecida. Son enviados a la misión a entregar su vida, apacienta mis ovejas, anuncia el Evangelio, ¿dónde te llama el Señor a entregar tu vida? De manera concreta, cada uno con la edad que tenga, la situación en que está. Pues que hoy, ¿no? El Espíritu Santo pueda, toda esta palabra que se ha proclamado y todas estas intuiciones que hemos podido compartir, que podamos realmente ver, Señor, ¿y a mí qué me dices hoy? Y yo te pregunto, y con lo que te dice el Señor, ¿cuál es tu respuesta? Gracias. 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 Gracias.